¿Alguna vez te has preguntado cómo el mundo podría llegar a su fin? Hoy, nos sumergiremos en un intrigante viaje a través de las trompetas del apocalipsis y visiones apocalípticas que han cautivado la mente humana a lo largo de la historia. Desde desastres cósmicos hasta juicios divinos, este es un recorrido por las narrativas apocalípticas que han influido en culturas de todo el mundo. Prepárate para adentrarte en un universo de profecías y misterios mientras exploramos las fascinantes visiones sobre el fin del mundo. ¿Es hora de descubrir qué nos depara el destino en este apasionante viaje apocalíptico? La representación de las trompetas del apocalipsis proviene principalmente del libro bíblico del apocalipsis, también conocido como el libro de las revelaciones. Según la tradición cristiana, las trompetas del apocalipsis son señales divinas que anuncian eventos catastróficos y el fin del mundo. Estas trompetas son descritas en el apocalipsis de San Juan, capítulos 8 al 11. Las siete trompetas del apocalipsis son 1. Primera trompeta, granizo y fuego mezclados con sangre caen sobre la tierra, destruyendo la vegetación. 2. Segunda trompeta, un gran objeto ardiente, a menudo interpretado como una montaña en llamas, cae en el mar, causando la muerte de una tercera parte de las criaturas marinas y la destrucción de una tercera parte de las embarcaciones. 3. Tercera trompeta, una gran estrella llamada Ajenjo, cae del cielo, contaminando las aguas y causando la muerte de muchos seres vivos. 4. Cuarta trompeta, se oscurece a una tercera parte del sol, la luna y las estrellas, afectando la luz en la tierra. 5. Quinta trompeta, e primera, ay, se abre un pozo del abismo y seres infernales, descritos como langostas con colas de escorpión, atormentan a la humanidad. 6. Sexta trompeta, e segunda, ay, cuatro ángeles liberan a un ejército de 200 millones de jinetes que causan estragos en la tierra, matando a una tercera parte de la humanidad. 7. Séptima trompeta, anuncia la consumación de los misterios de Dios y el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Las interpretaciones de estos eventos son variadas y han sido objeto de discusión a lo largo de la historia. Algunas personas toman estas descripciones de manera literal, creyendo que representan eventos futuros y catastróficos. Otros interpretan estas trompetas de manera simbólica, viéndolas como representaciones de eventos históricos o espirituales. Es importante tener en cuenta que estas interpretaciones son parte de creencias religiosas y no hay consenso universal sobre su significado literal o simbólico. Diferentes tradiciones religiosas y culturas pueden tener perspectivas diversas sobre el tema. ¿Cómo interpretan diversas corrientes teológicas las trompetas del Apocalipsis y sus eventos asociados en el Libro de las Revelaciones? Interpretación preterista, algunas corrientes sostienen que los eventos descritos en las trompetas ya han ocurrido en la historia, representando sucesos como la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Interpretación futurista, otras perspectivas teológicas consideran que las trompetas del Apocalipsis son profecías aún no cumplidas, vinculadas a eventos catastróficos que ocurrirán en el futuro, marcando el fin de los tiempos. Interpretación idealista o simbólica, algunos teólogos ven las trompetas como símbolos de conflictos espirituales y principios abstractos, más que eventos concretos, enfatizando su significado simbólico en la lucha entre el bien y el mal. Interpretación historicista, esta perspectiva ve las trompetas como representaciones simbólicas de eventos históricos a lo largo del tiempo, relacionándolas con períodos específicos de la historia cristiana. Interpretación espiritual o personal, algunos creyentes adoptan una interpretación más espiritual, viendo las trompetas como llamados divinos a la transformación espiritual individual en lugar de eventos externos o históricos. ¿Existen interpretaciones históricas o alegóricas de las trompetas del Apocalipsis que difieren de las visiones más literalistas? Sí, existen varias interpretaciones históricas y alegóricas de las trompetas del Apocalipsis que difieren de las visiones más literalistas. Estas interpretaciones tienden a ver los eventos descritos en el libro de las revelaciones de manera simbólica o relacionada con acontecimientos históricos específicos. Algunas de estas perspectivas incluyen Alegoría espiritual, algunos intérpretes ven las trompetas como representaciones simbólicas de conflictos espirituales y transformaciones internas en lugar de eventos físicos o históricos. Cada trompeta puede simbolizar desafíos espirituales que enfrenta la humanidad. Historicismo, esta interpretación de las trompetas como profecías que abarcan periodos extensos de la historia cristiana. Cada trompeta podría representar eventos o eras específicas, relacionándolas con momentos clave desde la época de Cristo hasta el fin de los tiempos. Críticas sociales o políticas, algunos interpretan las trompetas como críticas a sistemas políticos o sociales de su tiempo, utilizando el lenguaje apocalíptico para expresar preocupaciones sobre la opresión, la injusticia o la corrupción. Alegoría histórica, se sugiere que las trompetas podrían referirse a eventos históricos concretos, como guerras, desastres naturales o crisis, utilizando un lenguaje apocalíptico para describir y comentar sobre situaciones específicas de la época. Estas interpretaciones históricas o alegóricas reflejan la diversidad de enfoques hermenéuticos dentro de las comunidades religiosas y académicas, permitiendo una comprensión más flexible y simbólica de las profecías apocalípticas en lugar de una interpretación estrictamente literal. ¿Cómo influyen las representaciones de las trompetas del apocalipsis en la cultura popular y en las artes a lo largo de la historia? Las representaciones de las trompetas del apocalipsis han tenido un impacto significativo en la cultura popular y en las artes a lo largo de la historia. Aquí hay algunas formas en que han influido. 1. Arte visual, pintores, escultores y artistas visuales han representado las trompetas del apocalipsis en diversas obras a lo largo de los siglos. Estas representaciones a menudo capturan la dramatización de los eventos apocalípticos, utilizando imágenes simbólicas y apasionadas para transmitir el sentido de urgencia y trascendencia. 2. Literatura y cine, la temática apocalíptica, incluyendo las trompetas del apocalipsis, ha sido un tema recurrente en la literatura y el cine. Historias como Apocalipsis de Stephen King o películas como 2012, exploran eventos catastróficos inspirados en las visiones apocalípticas. 3. Música, compositores a lo largo de la historia han encontrado inspiración en las trompetas del apocalipsis para crear piezas musicales emotivas. La imagen de las trompetas suele asociarse con sonidos impactantes y majestuosos, y ha influido en géneros que van desde la música clásica hasta el rock y el metal. 4. Cultura popular contemporánea, la cultura popular moderna también se ha apropiado de elementos apocalípticos. Desde videojuegos y cómics hasta programas de televisión, la influencia de las trompetas del apocalipsis se puede encontrar en diversas formas de entretenimiento, a menudo explorando escenarios apocalípticos o distópicos. 5. Referencias literarias y filosóficas, la imaginería de las trompetas del apocalipsis se ha utilizado como una metáfora poderosa en la literatura y la filosofía para explorar temas como el fin del mundo, la moralidad y la naturaleza humana. Las trompetas del apocalipsis han dejado una marca indeleble en la cultura y las artes, sirviendo como fuente la inspiración para expresar temas universales y explorar la naturaleza de la existencia humana. ¿Cuál es el papel de las trompetas del apocalipsis en la escatología cristiana y cómo se relaciona con las creencias sobre el fin del mundo? Las trompetas del apocalipsis desempeñan un papel crucial en la escatología cristiana, que se ocupa del estudio de las últimas cosas o eventos relacionados con el fin del mundo según la cosmovisión cristiana. La descripción de las trompetas se encuentra en el libro de las revelaciones e apocalipsis, específicamente en los capítulos 8 al 11. Aquí se destacan algunos aspectos clave de su papel en la escatología cristiana. Anuncio de juicio divino, las trompetas del apocalipsis anuncian juicios divinos sobre la tierra. Cada trompeta desata un evento catastrófico, simbolizando la intervención directa de Dios en la historia humana para juzgar el pecado y restaurar la justicia. Llamado al arrepentimiento, aunque las trompetas traen juicio, también representan un llamado al arrepentimiento. En medio de las catástrofes, la humanidad tiene la oportunidad de volverse hacia Dios y buscar la redención. Desencadenantes de eventos apocalípticos, las trompetas del apocalipsis están asociadas con eventos apocalípticos que incluyen desastres naturales, guerras y plagas. Estos eventos se interpretan como señales del fin de los tiempos y la inminencia del retorno de Cristo. Preparación para la segunda venida de Cristo, en la escatología cristiana, las trompetas del apocalipsis están vinculadas al retorno de Jesucristo. La séptima trompeta anuncia la consumación de los misterios de Dios y la instauración del reino de Dios en la tierra. Simbolismo teológico, las trompetas también tienen un fuerte simbolismo teológico. Representan la soberanía de Dios sobre la creación y la historia, así como la necesidad de rendir cuentas ante él. Además, simbolizan la batalla espiritual entre las fuerzas del bien y del mal. La interpretación exacta de estas trompetas y sus eventos asociados varía entre las diferentes denominaciones cristianas y las corrientes teológicas. Algunos grupos adoptan una interpretación literal, creyendo en eventos futuros específicos, mientras que otros interpretan las trompetas de manera más simbólica, viéndolas como descripciones alegóricas de principios espirituales y luchas morales. En general, las trompetas del apocalipsis desempeñan un papel esencial en la narrativa escatológica cristiana y en la comprensión del fin del mundo desde esta perspectiva. ¿Cómo se comparan las trompetas del apocalipsis con otras visiones apocalípticas presentes en diversas tradiciones religiosas y mitologías? Las trompetas del apocalipsis, como se describen en el libro de las revelaciones en la tradición cristiana, tienen similitudes y diferencias con otras visiones apocalípticas presentes en diversas tradiciones religiosas y mitologías. Aquí hay algunas comparaciones generales. 1. Similitudes en motivos apocalípticos. En varias tradiciones, hay visiones apocalípticas que incluyen la llegada de eventos catastróficos, señales celestiales y juicios divinos. La idea de un fin del mundo o una transformación radical de la realidad es común en muchas mitologías y religiones. 2. Elementos naturales y cósmicos. Muchas visiones apocalípticas, incluyendo las trompetas del apocalipsis, a menudo presentan fenómenos naturales y cósmicos, como terremotos, tormentas, y oscurecimiento del sol y la luna. La conexión entre eventos celestiales y terrestres como señales apocalípticas es un tema compartido. 3. Juicio divino y justicia. En varias tradiciones, las visiones apocalípticas están vinculadas a un juicio divino que busca establecer la justicia y corregir los desequilibrios morales en el mundo. La intervención divina como respuesta al mal y la injusticia es un tema recurrente. 4. Renovación y transformación. En muchas mitologías, las visiones apocalípticas no sólo implican destrucción, sino también renovación y transformación. Después del caos, a menudo hay una promesa de un nuevo comienzo o un orden renovado. La idea de un ciclo de destrucción y renacimiento es común en varias tradiciones. 5. Diferencias culturales y teológicas. Aunque hay similitudes en los temas apocalípticos, las diferencias culturales y teológicas dan forma a las narrativas específicas y las interpretaciones de estos eventos. Las mitologías y religiones tienen perspectivas únicas sobre la naturaleza del divino, la humanidad y el propósito del universo, lo que influye en cómo se conceptualizan las visiones apocalípticas. Ejemplos adicionales de visiones apocalípticas se encuentran en tradiciones como el zoroastrismo, el hinduismo y con conceptos como yuges y el fin del kaliyuge, las tradiciones indígenas, y en mitologías nórdicas con eventos como el Ragnarok. Cada tradición ofrece una perspectiva única sobre el fin del mundo y las fuerzas que lo desencadenan, lo que refleja la diversidad y complejidad del pensamiento apocalíptico a lo largo de la historia y en diversas culturas. En este fascinante viaje a través de las trompetas del apocalipsis y visiones apocalípticas, hemos explorado cómo diversas culturas han imaginado el fin del mundo. Si este intrigante recorrido te ha dejado reflexionando, te invito a suscribirte para más exploraciones fascinantes, dejar tus comentarios con tus pensamientos y, por supuesto, darle like para seguir desentrañando los misterios de nuestro pasado y futuro juntos. Hasta la próxima aventura apocalíptica.